Muy buenas tardes, soy Paola López Vargas y una vez más los saludo con toda la información de Barranca Bermeja y la región en enlace noticias. Estos son nuestros titulares. Mucha atención que la Contraloría Municipal reveló la auditoría del año fiscal 2015. Los hallazgos superan los 5.800 millones de pesos. La Contralora Oliva Olivella Guarín informó que ya dio traslado a los entes competentes sobre estos hallazgos. En otra información, los trabajadores de Ferticol dicen que aún son víctimas de la clase política tras la crisis que afronta esta empresa a bonos nitrogenados luego de que la parálisis de la empresa lleva varias semanas. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Policía del Magdalena Medio implementa estrategia haciendo tareas con mi policía. Esta iniciativa comenzó en la Comuna 1 de Barranca Bermeja y se descentralizará a otros sectores de la ciudad. La institución busca acercar a los más pequeños con los uniformados. Alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, le respondió a las víctimas de Barranca Bermeja, quienes en sesión extraordinaria con el Procurador Regional de Santander reclamaron atención y cumplimiento de compromisos. En un accidente de tránsito en la vía al corregimiento El Llanito, un joven motociclista perdió la vida al chocar contra una buseta de servicio público. El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades. El Hotel Park Inc. abrió sus puertas al público. Nueva cadena hotelera en medio de la crisis comercial y económica que vive la ciudad invirtió más de 20 mil millones de pesos en este proyecto que se elevó en el sector comercial. En los deportes, la disciplina deportiva del voleibol es la reina de las Olimpiadas Municipales organizadas por la Alcaldía. Este campeonato se lleva a cabo en varias canchas polideportivas del puerto petrolero. Y en la mira, jueves sin tacones, así se llaman la jornada de la Alcaldía que cada semana se adelantan en las distintas dependencias oficiales para evitar accidentes en las escaleras de las oficinas del municipio. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Atención que la Contraloría Municipal reveló la auditoría del año fiscal 2015. Los hallazgos fiscales superan los 5 mil 800 millones de pesos. La Contralora, Olivia Olivella Guarín, informó que ya dio traslado a los entes competentes sobre estos hallazgos. Precisamente nuestro director de noticias, Pedro Severiche, tiene todos los detalles. Pedro, buenas tardes y adelante. Un atento y especial saludo para nuestros compañeros en estudios y toda nuestra amable teleaudiencia de enlaces, noticias. Nos encontramos con la señora Contralora del municipio, la doctora Olivia Olivella Guarín. Muy buenas tardes, señora Contralora. Usted presenta un primer informe de la gestión fiscal 2015. ¿Cuáles son esos resultados? Nuevamente, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes de la comunidad en general. Sí, efectivamente, finalizamos nuestra primera etapa de auditorías. Tener en cuenta que estamos auditando el presupuesto del año 2015. Digamos que en términos generales el panorama es preocupante. Es muy, muy preocupante. Estoy hablando de un total de 391 hallazgos. De esos 391 hallazgos que más adelante vamos a explicarlos, vamos a contar qué fue lo que sucedió, cuáles fueron esas presuntas irregularidades. Tenemos 25 hallazgos de tipo fiscal. Estamos hablando de un posible detrimento al patrimonio por 5.800 millones de pesos. Estamos hablando de 14 hallazgos penales. Estos hallazgos penales ya fueron trasladados a la fiscalía aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. De igual manera, tenemos unos hallazgos de tipo administrativo, 274. De tipo administrativo sancionatorio, 24. Y de tipo disciplinario, 54. Entonces, si miramos y analizamos las cifras, yo tengo el informe que presentó el contralor que me antecedió y en cuatro años hubo hallazgos fiscales por el orden de los 9 mil millones de pesos. Y en tan solo seis meses mi gestión arrojó unos hallazgos fiscales por el orden de los 5 mil 800 millones. Es una situación realmente que me deja muy, muy preocupada. ¿De eso qué hace la Contraloría? Nosotros procedemos de conformidad por competencia. Los hallazgos penales los trasladamos a la fiscalía, los hallazgos fiscales a la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Municipal, los hallazgos disciplinarios a la Procuraduría de Barranca Bermeja y los otros hallazgos como son los administrativos ya hacen parte de un plan de mejoramiento y de igual manera los administrativos sancionatorios que también se trasladan al área de responsabilidad fiscal de la Contraloría Municipal. Ya procedimos de conformidad, ya es contarle a la comunidad en general qué sucedió el año pasado con el manejo de esos recursos públicos y con el presupuesto del año 2015. Bueno, finalmente, ¿cuándo hay el primer corte de auditoría a este gobierno este primer año? Bueno, el presupuesto del año 2016, vamos a hacer un corte al mes de noviembre, al mes de octubre o al mes de noviembre. Ya nos corresponde también realizar un control y un seguimiento a esos resultados que se han dado hasta la fecha. La señora Contraloría presentando este informe de auditoría, el cual cualifica de preocupante lo que ha encontrado en esta gestión de este año 2015, lo ha auditado, pero su gestión de 2016. Continúan ustedes con más información en Estudios. Muy buenas tardes. Pedro, gracias por la información. El alcalde Darío Echeverry Serrano le respondió a las víctimas de Barranca Bermeja, quienes en sesión extraordinaria con el Procurador Regional de Santander reclamaron atención y cumplimiento de compromisos. El mandatario destacó que su gobierno ha estado atento a los requerimientos de esta población en lo corrido de su administración. Desmintió señalamientos de las víctimas, quienes indicaron incumplimientos de derechos y deberes por parte del gobierno municipal. Pero nosotros no solo atendemos víctimas, nosotros tenemos una población de 300 mil habitantes, a las cuales también nos toca. Hoy las víctimas tienen el mismo derecho que tiene el resto de población de nuestra ciudad. Entonces, aquí nos toca y es ahí donde se presentan las diferencias. Nosotros no podemos coger todo nuestro presupuesto como quisiésemos para la atención de víctimas y dejar ahí sí también el 80% de la ciudad en condición de víctimas. Según el Burgomaestre, respeta la posición de la Defensoría Regional del Pueblo, quien en un informe enviado a la Procuraduría Regional de Santander manifestaba falencias en la atención a las víctimas de Barranca Bermeca. Nosotros hemos estado supremamente atentos a esa atención. Yo respeto mucho la posición del señor Procurador y le estamos brindando toda la atención a esa opinión que él expresa. Pero aquí, en todo lo que ha estado a nuestro alcance, hemos venido trabajando de manera diligente con la atención a la víctima. Echeverry mencionó que ante la falta de recursos, no se puede suplir a cabalidad con la atención de esta población. Entonces, nosotros haremos hasta donde los recursos sean suficientes, pero las atenciones que le hemos prestado en lo que va corrido el año han sido dignas, han sido unas atenciones importantes y seguiremos las observaciones, señor Procurador. Para nosotros son supremamente importantes, son válidas y nos ajustaremos si hay algunas observaciones adicionales. Todo el equipo de gobierno está presto a prestarle esas atenciones que merecen la víctima. El pronunciamiento del alcalde de Barranca Bermeca se hizo luego de su llegada a la ciudad en las últimas horas. El mandatario también se refirió a la cancelación de más de mil registros mercantiles de algunas empresas en Barranca Bermeca. Echeverry aseguró que espera que el panorama económico para la ciudad mejore en los próximos meses. El alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry Serrano, ha reputado las cifras según las cuales más de mil empresas han cancelado su registro mercantil en el comercio local. Las cifras son ciertas, pero tiene que uno verlas en toda su connotación. Sabemos que la ciudad está en crisis, pero cuando uno mira que se cerraron 100.000, 1.200 establecimientos en la ciudad, lo que se están cerrando son 1.246 matrículas comerciales. El pasado año se cancelaron más de 3.000 matrículas, hecho que no fue noticia según Echeverry Serrano. Las cifras son canceladas voluntariamente por sus propietarios, por su dueño de esas matrículas. Y una cifra alta, 733, obedecen a una cancelación de ley por no haber renovado la matrícula en los últimos cinco años. O sea, son negocios que ya matrículas que venían realmente, que estaban por fuera del mercado y hoy la ley obliga a esas personas que no renuevan Cámara de Comercio en un plazo de cinco años, esas matrículas se cancelan totalmente, por decir algo. El año pasado, en cumplimiento de la misma norma, se cancelaron 3.200 matrículas. Confía al mandatario local que nuevos vientos soplen en la ciudad y nuevos establecimientos comerciales abran sus puertas aquí. El Hotel Park Inn abrió sus puertas al público. La nueva cadena hotelera, en medio de la crisis comercial y económica que vive la ciudad, invirtió más de 20.000 millones de pesos en este proyecto que se elevó en el sector comercial. Llegar a Barranca Berbeca para la cadena hotelera GHL obedece, según sus directivos, a un proceso de planeación estratégico que pretende incursionar en las ciudades intermedias, pese a la crisis de la que se habla en el gremio comercial y empresarial que en estos momentos afronta la ciudad. Ya lo hemos hecho en otras latitudes, en el caso, por ejemplo, del Huila, en la ciudad de Neiva, en el caso del Meta, en Villavicencio, en Valledupar, y llegamos a Barranca Bermeja porque vemos un potencial interesante de combinar segmento corporativo con segmento turístico. Pese a la crisis, realmente en Colombia creo que somos expertos en crisis, de tal manera que un ciclo económico como el que está marcando el tema del petróleo no nos impide pensar que en el mediano y largo plazo Barranca puede convertirse en un destino de paso. Aunque según el informe de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, en la que se anuncian que más de mil empresas han cerrado sus puertas, con esta inauguración se evidencia que aunque unas se van, otras llegan, apostándole al desarrollo que a largo plazo pueda tener la ciudad. Nos ofrecemos para desarrollar las metodologías y todo lo que tenga que ver con esta formulación, nos sentaremos con la alcaldía y con la gobernación, pero eso es lo primero, desarrollar una hoja de ruta con unas metas medibles, con unos indicadores cuantificables y con unos indicadores que nos permitan realmente aportar recursos y desarrollar unos circuitos para Barranca Bermeja. El Hotel Park Inn es uno de ellos y con una inversión de más de 20 mil millones de pesos abrió sus puertas al público, en donde además afirman emplean directamente más de 50 barranqueños, contribuyendo así con la contratación de mano de obra local para atender a propios y visitantes. Hotel Park Inn by Radisson, en su fase de construcción, presentó una generación de más de 200 empleos directos. Durante su fase operativa, en la fase de GHL Hoteles, estamos más de 50 colaboradores y cabe resaltar que el 95% de ellos son personal nativo de Barranca Bermeja. Con este proyecto se demuestra que importantes empresas del orden nacional e internacional depositan su confianza en la ciudad y así contribuir para que inversionistas se arriesguen a elevar proyectos de gran impacto en Barranca Bermeja. En otra información sigue la preocupación de los trabajadores de Ferticol ante la parálisis de la factoría que lleva varias semanas. Los trabajadores se declaran víctimas de la clase política por la crisis que afronta esta empresa de abonos nitrogenados. Sigue la preocupación entre los trabajadores de la empresa Fertilizantes Colombianos Ferticol por la parálisis en la producción que afronta la factoría. Uno de sus sindicatos se manifiesta dicha preocupación ante los responsables de la empresa. La planta lleva 20 días de parálisis, no estamos produciendo en ninguna de las partes de la cadena productiva. Desde hace varias semanas se viene trabajando allí a media jornada, hecho que podría llevar al cierre de esta compañía que se encuentra en ley 550 o de reestructuración. A ver, nos deja aquí en una pérdida diaria de unos 60, 70 millones dejados de perseguir por producción más otros ingresos o otros valores agregados que no se contabilizan pero que le hacen sumatoria, pero en este caso negativamente al patrimonio de la compañía. Para este sindicato la clase política le hace daño a la factoría. Ya prácticamente así estamos, nos declaramos víctimas de la clase política por este proceso que se está viviendo y que tomó más relieve en esta administración. La desidia y la, digamos, la inoperancia porque personas que no conocen de la área petroquímica llegaron a Ferticol y parece que se gesta, digamos, un plan maquiavélico para acabar con la empresa. Un comunicado despedido por el sindicato fue entregado tanto al gobierno departamental como a los diputados de Santander. Ferticol es una empresa de la gobernación de Santander. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.chrome.com.com Es tiempo de hacer nuestra primera pausa y en minutos regresamos con más información a Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Por mercados superiores a 150 mil pesos que incluyen Ariel de 2 o 4 kilos, más un producto P&G, lleve a un salchichón cervecero Zenú por tan solo 4 mil 900 pesos. Autoservicio La Quinta donde su dinero rinde. Rinde mucho más. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la alcaldía municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Estrena Moto, con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. IPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonoaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bremeca. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors Barranca Bremeca. Con la frescura de nuestros campos. Las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sede a TEM Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan, colectiva especializada en ahorro y crédito. La Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, a través de la Inspección de Tránsito y Transporte, ha venido liderando una apuesta de consolidación de una cultura de la movilidad y de respeto a la norma a través de distintas estrategias, entre las que se destacan los diálogos con la comunidad y los pactos ciudadanos que se han venido consolidando. La invitación a todos los usuarios de la vía para este 28 de septiembre en el Club Infantas. Primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja. Enlace a Noticias Reportero Ciudadano denuncia contaminación al medio ambiente en el corregimiento El Centro. Asegura que han dado a conocer la situación a entes competentes y que sin embargo la emergencia no ha sido atendida. Mire la contaminación que hay subiendo al campo 23, ya hasta en la carretera hay crudo, en la carretera hay crudo, que es rotundamente peligroso para cualquier motociclista, para cualquier carro. Una situación que en la vía puede causar accidente y les preocupa que llegue a vertientes hídricas de la zona. Por eso, el llamado urgente a la atención del sitio. Y muy cerca a esta zona también nos envían denuncias a habitantes del corregimiento El Centro. Esta corresponde al estado de la vía que en condiciones bastante precarias deben ser tomadas por los habitantes para llegar a sus destinos. Y las siguientes imágenes corresponden a la alcantarilla ubicada en la calle 41 con carrera 24 esquina. Esta alcantarilla partida tiene preocupada a la comunidad que transita por el sector, pues representa un peligro para los transeúntes y vehículos. Una situación similar viven en la carrera 11 con calle 60 del barrio Pueblo Nuevo, pues también por una alcantarilla partida están teniendo inconvenientes. Para esto ha sido necesario que la comunidad indique con ramas el peligro que representa el gran hueco que esta alcantarilla ha dejado en la vía. El llamado a entes competentes para solucionar esta problemática. Con este aviso nos ponen en alerta por lo que parece el abandono de un vehículo en vía pública. Según la denuncia, este carro lleva varias semanas mal parqueado en la calle 47 con carrera 20, obstaculizando el tráfico en la vía. Hacen el llamado al dueño del vehículo o autoridades de tránsito para que el carro sea retirado del sitio. Desesperados se muestran quienes se han visto afectados por las montañas de residuos de podas que han sido ubicados muy cerca a lo que los barranqueños reconocemos como el comisariato. Desechos que afean en la ciudad y que se prestan según la comunidad para que se cometan actos reprochables. Las siguientes imágenes corresponden al sector de la carrera 15 entre calles 50 y 51. Al parecer el riesgo en el sector es inminente ante el paso de tractomulas y el estacionamiento de las mismas, que preocupa a quienes habitan el sector. Situación que no comprenden, pues se conoce que el tránsito de ese transporte pesado está prohibido en horario diurno por esta zona. Y este reportero en su mensaje se ve bastante molesto y no es para menos. Dice así, ¿Será que la cebra es para los carros? Es de gran disgusto que los señores taxistas no respeten la cebra e impidan el buen desplazamiento de las personas por un lugar seguro, dejándolos expuestos a un accidente. Y lo dice por la siguiente fotografía, en donde evidencia su descontento. Señor taxista, literalmente lo cogieron mal parqueado. No sea rufino. Reporteros ciudadanos en nuestras calles, desde diferentes sectores, seguimos atentos para mostrar sus noticias y denuncias. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comunicarse al teléfono 622 4724, Instituto Antonio Nariño. En un accidente de tránsito en la vía al corregimiento El Llanito, un joven motociclista perdió la vida al chocar contra una buseta de servicio público. El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades. Como Carlos Roberto Pérez, de 21 años de edad, fue identificado al joven que murió al chocar contra la buseta de servicio público de placa CSQC411, afiliada a la empresa Cocho Pérez. Un desafortunado hecho para una familia barranqueña. Es lamentable esta situación. Hoy, desafortunadamente, una familia está llorando la pérdida de un ser querido. La víctima se movilizaba en una motocicleta que terminó debajo del vehículo de servicio público. Un accidente ocurrido vía El Llanito, aproximadamente a mediodía, donde un motociclista choca contra un conductor de un vehículo tipo microbus y desafortunadamente pierde la vida en dicho accidente. Las hipótesis son materia de investigación. Mis agentes de tránsito están efectuando el levantamiento del cadáver y están haciendo la labor de campo. Entonces, eso es materia de investigación, todavía las causas probables del accidente. Las primeras versiones indican que el motociclista invadió el carril por donde transitaba la buseta. Es un hecho desafortunado y es reiterativo ver que los accidentes graves, si bien es cierto, son muy pocos los que ocurren en estos sitios, siempre que ocurre un accidente es un accidente bastante fuerte, bastante grave. La mayoría de veces con un oxizos. La vía del centro y la vía del corregimiento El Llanito son estas dos vías que ocurren estos lamentables hechos. Este accidente se registró hacia la una de la tarde de este miércoles en la vía del corregimiento El Llanito a la altura de Genesaret. A continuación en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Administración pasada, por algún motivo, la Administración Municipal le pagó más plata a la casa. Nosotros, de este año, no le debemos un solo peso. No me responde por nada, por nada. Ahí están las drogas, las fórmulas y nada. Sí, porque yo me gané una tutela. Yo voy a Bucaramanga. ¿Qué días para que me dieran eso? Me tocó casi pelear con la señorita, porque no me quería andar ni para el pasado. Evitar que se ocurra un daño ambiental. Segundo, que vaya a resultar afectada la comunidad por estas emanaciones de estas aguas con trazas de crudo. Es una zona de riesgo que posiblemente puede ser ambiental, que posiblemente puede ser de salud. Hacemos un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Y al regresar, está aquí toda la información deportiva. Ya regresamos a Enlace Noticias. Enlace Noticias. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa, que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Usted sí aprende sistemas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución educativa infantas. Inscripciones abiertas. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantando la barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. El río Macalena conecta a Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bermeja es hoy una realidad. Gracias al talento de los barranqueños. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Fundación Vías de Desarrollo ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas. Mayores informes. Carrera 27, número 4634, Barrio Recreo. 12.30 minutos del mediodía. Ya está aquí toda la información deportiva. Comienza hoy el 15º Campeonato Nacional de Canotaje en la sede de la Liga Santanderiana de este deporte ubicada en la Ciénega San Silvestre. Durante tres días consecutivos se realizarán las competencias en tres categorías. En las noticias, diálogo con la Presidente de la Liga de Bogotá. La expectativa es ya darle cumplimiento al Plan de Acción 2016 en el marco del 4N 2016-2020 que tenemos planteado, siendo este ya casi uno de los últimos eventos del calendario nacional. Esperamos darle y aportar la experiencia a nuestros atletas que vienen del Semillero. Bueno, ¿cómo son esos atletas? ¿Qué rendimiento ha habido este año? Bueno, pues como te digo, son atletas del Semillero de Bogotá. Entonces esperamos pues que ellos recojan una experiencia y les aporte a su crecimiento en rendimiento deportivo a mediano y largo plazo. ¿Qué referencias tienen de este lugar, de lo que van a hacer las competencias aquí? Bueno, nosotros vinimos en el año 2014, hace dos años. Realmente el lugar es un lugar muy bello, pero uno de los inconvenientes más que todo para nosotros como delegación de la capital es el clima, que a veces es un poco como impacta muy fuerte a los atletas que vienen. ¿Después de esta competencia, qué otras tienen ustedes en la liga como tal? No, ya viene nuestro campeonato Interclubes, que es el selectivo a la preselección Bogotá 2017 y ya viene a dar paso a inicio de temporada 2017. ¿Cómo lo han recibido? No, muy bien, la gente de Barranca de Armeja muy amable, muy atenta con nosotros y muy agradecidos por su recibimiento acá en esta ciudad. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. La disciplina deportiva del voleibol es la reina de las Olimpiadas Municipales organizadas por la Alcaldía. Este campeonato se llevó a cabo en varias canchas polideportivas del Puerto Petrolero. La disciplina deportiva del voleibol tiene amplia aceptación entre los barranqueños, de allí la respuesta positiva a cada torneo que se convoca. Entre esos torneos, las Olimpiadas convocadas por la Alcaldía Municipal. Bueno, estamos en octavo de final, esperamos ahorita darle vuelta al marcador, vamos abajo un 6-0, esperamos ahorita remontar nuevamente porque tenemos buen equipo para llegar a la final. Aunque recreativo, el nivel técnico del voleibol en la ciudad es destacado. Un partido muy difícil con nuestra señora gestora, pero pues con el favor de Dios vamos a ganar este partido y vamos a pasar a segunda ronda. Para todos los barranqueños que por favor asistan a las Olimpiadas Municipales, que es un momento de esparcimiento y deportivo para todos nosotros, para todos los barranqueños. Enlace Noticias acompaña la práctica del voleibol en diferentes escenarios deportivos de la ciudad. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. No se despegue de Enlace Noticias porque después de la pausa viene Sara Narváez con la buena información de cultura y entretenimiento. Ya regresamos. Electrofair Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad. Por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan milo, salsa de tomate, mayonesa, fruco y nescafé. Reclama gratis una paca de arroz diana de 5 libras. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días con precios incomparables. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja Tierra de Chapapote del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-102. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina. Más utensilios Daikoku. Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16,900 pesos. Más el cupón que viene en el tiempo. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Vamos a lo ver, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornik Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Por mercados superiores a 150 mil pesos que incluyen Ariel de 2 o 4 kilos, más un producto P&G, lleve a un salchichón cervecero Zenú por tan solo 4 mil 900 pesos. Autoservicio La Quinta, donde su dinero rinde. Rinde mucho más. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Es tiempo de dar paso a Sara Narváez, que nos trae toda la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira. Jueves sin tacones, así se llama la jornada que la alcaldía adelanta todas las semanas en las diferentes dependencias oficiales para evitar los accidentes en estas oficinas. La tarea en la que han puesto a las mujeres de no ir con tacones una vez a la semana, en esta ocasión todos los jueves, tiene un objetivo, garantizar seguridad laboral en cada una de las dependencias. Es una campaña que a través de la Secretaría General, en especial del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinamos a través de un estudio que se hizo que los jueves había un alto índice de accidentalidad en nuestras servidores públicas como consecuencia del uso del tacón. Por eso lanzamos esta campaña los días jueves, hoy me despido del tacón, para que nuestras servidoras públicas empiecen a usar un zapato cómodo y bajito y puedan asistir a las oficinas de esta forma, evitando incurrir en algún accidente. Luego de este estudio, el Secretario General del Municipio, Diego Acosta, aseguró que la campaña le permite a las mujeres de la Alcaldía laborar con más comodidad, lo que hace que se presten los servicios con mucha más eficiencia. Es una campaña de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo con aras de mejorar las condiciones en la prestación de nuestros servicios. La intención que tiene esta campaña es que nuestras servidoras públicas se sientan un poco más cómodas y eso refleja en el servicio para toda la comunidad de Barranca Bermel. Así Luciano y las trabajadoras de la Alcaldía Municipal, relajadas, aunque algunas incómodas, pero conscientes de que todo es por una buena causa, para que así no se sigan convirtiendo en las que más se accidenten en las áreas administrativas por cuenta de los tacones. La campaña irá hasta finales de 2016. Interesante campaña para evitar los accidentes en las escaleras. Y el Seminario San Pedro Claver organiza el homenaje al Padre Garzón. Esta actividad se llevará a cabo el próximo lunes. La Iglesia Católica y particularmente la comunidad educativa del Seminario San Pedro Claver rinde homenaje a la memoria del Padre Garzón. Un homenaje póstumo al Padre Arturo Garzón Alfonso, quien fue por más de 30 años rector del Seminario San Pedro Claver. Por eso estamos invitando a todos los exalumnos, amigos, conocidos del Padre Arturo para que nos acompañen este próximo lunes 27 de septiembre a las 7 de la noche para llevar a cabo los oficios religiosos y luego un compartir de anécdotas y de testimonios y experiencias de vida vividos con el Padre Arturo Garzón Alfonso. Distintas actividades se dan con ocasión de este sentido homenaje al religioso que fue protagonista principal de este plantel educativo. Arturo Garzón Alfonso fue uno de los sacerdotes aquí en Barranca Bermeja que dedicó su vida en la formación y educación de la juventud de aquellos momentos, de aquella época y hoy todavía su legado sigue todavía presente. Por eso muchos lo recuerdan y por eso muchos le agradecen y queremos que ese legado no se pierda y por tanto rendirle este homenaje al Padre Arturo. Egresados de las distintas promociones del Seminario San Pedro Claver se darán cita para recordar al Padre Garzón. Haciendo tareas con mi policía es la nueva estrategia que implementa la Policía Nacional del Magdalena Medio. Esta comenzó en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. La iniciativa comenzó en el sector del Muelle de Barranca Bermeja. Más de una decena de niños y niñas se vincularon al acercamiento entre los uniformados y los más pequeños de este sector de la Comuna 1. Es un evento que se está desarrollando con los gestores de cada uno de los cuadrantes, con los gestores de Educación y Prevención Ciudadana. Esto con el único propósito de acercarnos a ser niños, niñas y adolescentes para que conozcan de primera mano toda la oferta institucional que tiene la Policía Nacional. En esto estamos haciendo una labor preventiva en conjunto con los diferentes presidentes de junta. Iniciamos hoy, precisamente acá en la Comuna 1, en el sector del Muelle. La Policía del Magdalena Medio facilita el acceso a plataformas y aparatos electrónicos a los que en ocasiones no tienen la posibilidad de obtener los pequeños para consultar sus tareas. Los colocamos a disposición de la comunidad para ayudarle a nuestros niños precisamente a eso, a hacer sus tareas, a que vayan de la mano con todo lo que tienen que hacer dentro de esta sinergia, que es su jornada escolar y pues ocupar su tiempo libre en algo práctico como es esa actividad que se está realizando el día de hoy. Haciendo tareas con mi policía, como se denomina esta estrategia, se descentralizará a otras comunas de la ciudad y esta ha sido muy bien recibida por líderes comunales. La comunidad está muy complacida de que este programa haya empezado en este sector. Como usted se ha dado cuenta, hay muchos niños interesados en vincularse a la misma. Hay la importancia de poder acercarlos a ellos, a la institución como es la Policía Nacional, cogerles el cariño hacia las personas que nos defiendan a nosotros institucionalmente y a su vez que nos aportan en este momento una parte tecnológica para ellos en el futuro. Esta primera apuesta de la institución se desarrolló en el salón comunal de esta zona, que fue recuperada hace algunos meses. Y hasta aquí la hora de información de cultura y entretenimiento. Que pasen una feliz tarde, pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Sarita, gracias. Y de esta manera también hemos llegado al final de Enlace Noticias, pero les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Tenemos una cita a las 6 en punto con todo lo que acontece en Barranco Bermeja y la región. Por supuesto, en Enlace Noticias es lo que usted quiere ver. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.